Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta flor súper fácil. El modelo es el mismo, lo único diferente son las perlas y la cinta. Yo les voy a mostrar cómo hacer los pétalos de las dos formas. Para esto vamos a necesitar limpia pipas. Estaré utilizando nueve limpia pipas para los pétalos. Aquí voy a empezar con el primer modelo. Voy a doblar el limpia pipas de esta manera. En la punta lo voy a cerrar y lo voy a abrir para formar ese pétalo como estilo de diamante. Ya esto yo lo he hecho en otros vídeos. Le tiene que quedar el tallito más o menos de 7 centímetros de largo. Para el segundo pétalo voy a hacer lo mismo. Voy a doblar el pétalo en dos y le voy a hacer estos dobladitos. Así de esta manera. Ahora lo voy a abrir y le voy a dar forma. Con mis dedos voy a ir formando el pétalo. Esto ustedes lo hacen, ustedes practican. Al principio no le van a quedar muy bien. Eso me pasó a mí, pero ya luego después que practiquen unas cuantas veces le van a quedar bien. Y de verdad los pétalos no tienen que quedar todos iguales. Ahora le voy a mostrar el centro de la flor. Voy a usar esas bolitas y unas perlas. Cogí este alambre de calibre 26 y lo que voy a hacer es doblar las perlas. Voy a tratar de que me queden todas del mismo tamaño. Y listo. Si ustedes quieren hacer esto individualmente, si se le hace más fácil, lo pueden hacer. Pero yo me encuentro que como eso es para el centro de la flor, esta manera es fácil. Solamente apretando todas las perlas juntas. En el centro de la flor, ustedes le pueden poner lo que deseen. Pueden hacer las bolitas con papel higiénico. También la pueden hacer con la porcelana fría. Todo depende de su preferencia y de lo que ustedes tengan. Le pueden agregar brillo en el centro también súper fácil. Aquí tengo ya esta tela. Es una cinta ancha y tiene esos diseños en color dorado y se ve muy bonita. Voy a poner la tela así de la parte al revés. Y aquí es donde le voy a poner un poco de silicón caliente al pétalo y se lo voy a pegar a la cinta. Ya esto lo he hecho en otros videos. Si lo han visto, ya están familiarizados. Luego, después que le pegue los pétalos, esto voy a dejar que se seque un poco. Lo depego y lo corto. Yo pongo siempre la cinta encima de un papel encerado. Ese papel encerado se lo voy a dejar en la descripción de abajo para que lo puedan usar. También lo pueden hacer. Una suscriptora me dijo que se puede poner en un plato de cristal o en un espejo y que el silicón caliente no se pega. Así es que ustedes lo pueden tratar. Ahora voy a formar la flor. Voy a coger los pétalos y el centro lo voy a unir y esto lo voy a amarrar con un limpia pipas. Ya luego seguiré agregándole los pétalos. Yo me encuentro que con nueve pétalos la flor queda perfecta. Si ustedes la quieren hacer más grande, lo pueden hacer. Pero con nueve pétalos me encuentro que queda hermosa. Aquí le sigo agregando los pétalos donde lo necesita. Ya después que el amarre, uno puede organizar los pétalos. Lo mueve para donde deseen. Me gusta siempre darle esa formita para que queden más bonito. Miren qué linda queda la flor. Yo soy encantada con esta flor. Esa cinta me encanta con ese color dorado. Así es que ya saben, aprovechen ahora que van a poner las cosas de navidad en oferta y pueden comprar la cinta. Así pueden hacer las flores. Ya para el año que viene pueden ir haciendo sus flores con tiempo. Miren qué bonita está. Ahora le voy a poner un palito de madera en el tallo. Voy a coger el alambre que me sobró y lo voy a apretar. Le voy a poner un poco de cinta floral para amarrar todo muy bien. Así pueden utilizar la flor en el árbol y también en un arreglo con otras flores. Miren qué bonita se ven. Esta flor está hermosa. Las dos están preciosas. Esta flor la hice con el mismo estilo, con los pétalos de diamantes. Le puse una cinta diferente como color dorada champán. Y a esta le puse el centro con limpia pipas y bolitas de espuma. Y miren qué bonita se ven.